Ahora que voy a la ONU, voy a hablar de estos temas, porque tienen que cambiar las políticas. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya el llamado modelo neoliberal ha demostrado su fracaso. No es alternativa, no es opción. Lo que hizo fue profundizar más las desigualdades sociales en el mundo y alentar la violencia, la migración, la destrucción del planeta. Todo eso fue lo que produjo el modelo neoliberal. De modo que ya hay que cambiarlo. Y voy a dirigirle a los paisanos un mensaje. Voy a pedirle al cónsul en Nueva York que los atiendan, nos entregas todos sus escritos y les ofrezco que, estando ahí, terminando de hablar, les entrego un mensaje, les hago llegar un mensaje para que en una pantalla lo puedan ver. Porque no voy a tener posibilidad de acercarme, de hacer un acto. Hay medidas de seguridad que me lo impiden. En la ONU, eso es lo que me comenta el embajador de México en la ONU. Entonces, así lo podemos hacer, que termine y tengan este mensaje, que puedan proyectar en una pantalla. Un mensaje dirigido a ellos, a los paisanos de Nueva York, los que trabajan, viven en Nueva York, y a todos los paisanos en Estados Unidos.